Yo te conozco No te hagas Nani Fernández Dizena Nani Fernández De la Stereo Ella es una loca en la discoteca Se toma un guardia y se pone inquieta Sus amiguitas la protegen Que cuando se prenda fácilmente no lo suelten Ellas de las que fumba la noche entera Aspira pa' sentirse como nueva Después de tres de la mañana Agarra la mano de cualquier loco que le hable Que le abra suavecito, depacito La involucre, poquito a poquito Si tienes coche ya goleaste pa'l remate Con par de píldoras se forma el disparate Cuando la explota ya llega la hora De que su mente coja ver qué pasó Libre de calor, derrame sudor Y se refresque con un traquito de alcohol Siento, si lo dicho es verbo Ella es de momento No te enamores Ella es una mujer solo pa' gastar con dones Siento, si lo dicho es verbo Ella es de momento No te enamores Ella es una mujer solo pa' gastar con dones Ella es una loca en la discoteca Se toma un guaro y se pone inquieta Sus amiguitas la protegen Que cuando se prenda fácilmente no lo suelten Ellas de las que fumba la noche entera Aspira pa' sentirse como nueva Después de tres de la mañana Agarra la mano de cualquier loco que le hable Ella es una mamacita que trabaja Y en la realidad es una más De barro, maneja un horario De viernes a domingo le gusta la práctica Con meter travesuras con la vecina La vecina, la vecina, la vecina, la vecina Cuando la explota ya llega la hora De que su mente coja ver qué pasó Libre de calor, derrame sudor Y se refresque con un traguito de alcohol Miento, si lo dicho es bebo Ella es de momento No te enamores Ella es una mujer solo pa' gastar con dones Miento, si lo dicho es bebo Ella es de momento No te enamores Ella es una mujer solo pa' gastar con dones Ella es una loca en la discoteca Se toma un guaro y se pone inquieta Sus amiguitas la protegen De cuando se prenda fácilmente no lo suelten Ellas, de las que fuma la noche entera Aspira pa' sentirse como nueva Después de tres de la mañana Agarra la mano de cualquier loco que le hable Da, 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 Dani Fernández A lo criminal, da, da, a lo criminal Ya se lo saben Da, da y Cortés Only the best man Con cama El dueño del vino De la O Y John D Pal Basile A lo criminal El dueño del vino El dueño del vino El dueño del vino